¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de todo lo que sucedió en el partido de ida, todavía tenemos un encuentro por delante con mucho para dar. ¿Qué te parece que podría llegar a pasar, mi querido Diego Latorre? La verdad es que resulta difícil predecir lo que va a pasar por la peculiaridad de este choque y por lo que significa. Imagino que al contar con una ventaja tan reducida puede entrar la tentación de arriesgarse a liquidar el partido. Pero seguro que es justo lo que quiere el conjunto rival. La paciencia va a ser clave. Seguro que el tiempo corre a su favor. Eso sí, un gol en los primeros minutos puede llegar a cambiarlo todo. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Schalke 0-4 frente a Arsenal. Allí le está marcando la infracción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Calidad para atajar. Abre el juego y lateraliza el ataque. Intenta un pase al vacío. ¡William! Lindo envío de William. Aprovecha la posibilidad. ¡Qué buena atajada del 1! Esta no es una atajada cualquiera. ¡Suscríbete al canal! 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 Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La juega bien hacia adelante. Más hacia atrás al arquero. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La juega profunda. Controla la pelota. Atención con esta. Puede ser. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Rompió la defensa. Tremendo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Recupera la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. La caseta la distribuye por el costado derecho. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. El saque desde el córner. No, muy flojo el pase. Le va a pegar. Otra oportunidad más. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Supo cómo dominar la pelota. Pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir le haya jugado en contra. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Balón! ¡Balón! Traba, lucha y gana el balón. ¡Balón! 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 Intenta un pase vacío. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Schalke 0-4. Necesita alguien que le dé un poco más de claridad. Que tenga más la pelota. ¡Metió el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahora se verá quién es el mejor. Todo está empatado. Todo está igualado. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se abre el marcador 1 a 0 estamos Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas Se la saca de encima Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Messi Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Abre la defensa con un pase entre líneas Era buena la jugada Pero fue mejor el corte, muy atento Messi Ahí va, abre el juego, se va derecha Ay, qué lástima, se va a largar esa pelota Se reanuda el juego desde el lateral La juega profunda Envío de William Llega justo para rechazar Messi, 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 Messi Qué susto se pegó el arquero Pero se ha salvado Cuando el árbitro decide finalizar la primera parte Señoras, señores, amigos del fútbol Nos vamos, nos vamos al descanso Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto, amigos del fútbol Estamos viendo un partido muy diferente al de la ida No salieron a jugar con la misma intensidad Ni con la misma ambición Tienen muchas cosas para corregir Para los rezagados, no se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Arsenal Se fue al descanso perdiendo por un gol Y seguramente no estaban sus planes Ahora tiene que encarar este segundo tiempo Con otra mentalidad Porque si se anima Lo puede empatar Y hasta ganar Es un pase que rompe la defensa Era muy buena Una lástima, una chance Que desperdicia el equipo No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera De romper a la defensa por el medio La saca fuerte hacia arriba Si el pase es bueno puede ser No, no fue bueno Abre muy bien la defensa con este pase No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Recibe en zona peligrosa El arquero la manda lejos Messi Abre la defensa con un pase entre líneas Bellerín Intenta un pase al vacío Recibe el pase en el área Gran corte justo a tiempo Se anticipa Y la aleja del área La cacete Saque de meta Dice el árbitro Messi La juega profunda Gran pase a través de la defensa Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego La juega profunda Allí va Se mete en el área Gran chan Le da de ahí Uh, justito llega el corte Lo tocaron Esa infracción Hay tiro libre Eh, para mí Una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Tira al centro Gana arriba Cabezazo Brillante el arquero Espectacular Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate Que iba muy bien colocado La cacete Se la pasa el arquero Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Cambio de frente Directo a un compañero Vieira La tira hacia adelante Esta es clara Puede pegarle Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Lucha por no perderla Lucha por no perderla Se la saca de encima Con el partido empatado Y faltando tan poco Para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota El otazo largo y al hueco Es un pecado perder así la pelota A esta altura A esta altura Que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga Más chances de ganar Más chances de ganar La pelota Y organizar los ataques Con criterio Recupera Vuelve a tener la posesión Se mete en el área Puede estar el gol ¿Contarán con alguna chance más Para romper el empate? Puede que haya sido La última Messi ¡William! ¡Qué buena pelota le pusieron! Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Se ha terminado el partido Nos vamos Al tiempo suplementario Ambos equipos fueron Inteligentes en el planteo Y no se sacaron diferencias El desarrollo fue parejo Por eso el empate Está bien Es un resultado justo Así están las cosas No se sacaron diferencias Durante los 90 minutos Esto está igualado Nos vamos al largue Son los momentos iniciales Del complemento Tremendo corte Impecable Era peligroso Intenta un pase al vacío Revienta el peligro Lo saca violentamente Berkamp Cuidado que puede terminar el gol En línea levanta la bandera Posición adelantada No Están entrando en la repetición En la monotonía En un juego por demás predecible Vuelven a quedar Y van La saca fuerte allá arriba El balón va El balón va hacia el otro lado Está atento Y rechaza la pelota Schalke 04 Está dejando a sus delanteros Bien arriba Cuando no tiene la pelota Claramente Están apostando una contra Por lo visto Sí En cuanto el rival Pierda la pelota Van a salir disparados Hacia el campo contrario La juega hacia la banda Largo y al espacio Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo Buen de Pez Que estuvo rápido y atento Berkamp Abre la defensa Con un pase entre líneas El juez invalida La jugada Están ya de línea Posición fuera de juego Cuando el árbitro Marca el final Del primer tiempo Del suplementario Como viene el partido Al final está abierto Tenemos por delante 15 minutos vibrantes Amigos del fútbol Es el comienzo Del tramo final Quedan minutos Por delante Qué apasionante final Querido Diego Amigos del fútbol A ver cuál De los dos equipos Ríe último Vuelve a jugarla Hacia adentro Se la saca de encima Berkamp La tira lejos De su campo Pasó muy bien Va el envío Alarga Ay qué lástima Se va a alargar Esa pelota Abre muy bien La defensa Con este pase Intenta un pase Al vacío Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Contarán con alguna chance Más para romper el empate Puede que haya sido La última Gran oportunidad Gol Gritado conmigo Gol Rompete la garganta Golazo 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 Aplaudan Aplaudan No dejen de aplaudir Y un gol Sencillamente Espectacular A donde la metió Dieguito Nada que hacer Para el arquero La puso En el fondo Del arco Yo creo que Ni siquiera pensó En ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota Va tan pegada Al poste No hay esfuerzo Del arquero Que valga Un go Lazo Veremos Si este es el gol Que define las cosas Es un excelente gol Pero ojo Que todavía Le pueden dar vuelta Al partido Busca al delantero A ver si lo encuentra Auba Meyane Es quien sale Dominando la pelota La juega profunda Ahí va Puede tirar Cuando el árbitro Sopla fuerte El silbato Decide marcar El círculo central Se ha terminado El partido Arsenal Perdió esta batalla Pero Son los ganadores De esta guerra El estupendo trabajo En la ida Le sirve Para asegurarse El resultado deseado La torre Que análisis Se puede hacer De esta serie Segúl El café